¡Vivimos un momento histórico en Quilicura! Inauguramos el primer centro terapéutico para personas mayores. Una obra que traerá acceso gratuito a prestaciones como hidroterapia, talleres de artrosis, prevención de caídas, fortalecimiento cognitivo, memoria y deglución para apoyar su autovalencia, terapias complementarias como cannabis medicinal y flores de baja. Agradecemos a las centenares de vecinas y vecinos que nos acompañaron en este importante hito. Realmente es un adelanto a nivel nacional. Todas las especialidades que tiene este centro nos van a permitir poder desarrollarnos mejor en nuestras capacidades cognitivas y físicas. Es súper importante esta inauguración porque estamos democratizando el acceso a la salud digna. Este es nuestro segundo centro terapéutico en terapias complementarias y esto es hoy día para nuestros vecinos, personas mayores. Estamos felices sin duda porque de esto es lo que se trata cuando luchamos por una dignidad. Yo hoy día me siento orgullosa de esta comunidad hermosa, que es Quilicura orgullosa de la gestión que hace la gran alcaldesa con la abogadía porque este es el camino correcto, el cuidado, el cariño, el amor compasivo. Yo espero que esto sea inspiración para que estos lugares se repliquen, ojalá en todo Chile. Es nuestro sueño que toda persona, todo usuario, todo usuario de nuestro país tenga el acceso a todos los cuidados, a toda la salud, en todas las dimensiones. Cuando hablamos de terapias alternativas, opciones gratuitas, que además se confrontan con lo que hoy día significa la salud, con el costo que tiene tener una buena salud, me parece que desde todo hay que por engullecerse, felicitar a la alcaldesa. Este nuevo centro terapéutico para personas mayores entregará una mejor calidad de vida a toda la comunidad y llega para seguir promoviendo una salud integral. Quilicura como la queremos.